Se llama Julia, vive momentáneamente en la plaza de Colón de Madrid y como tantas otras criaturas de nuestro invitado, se han convertido en mucho más que una escultura. Es un referente, casi un icono de la ciudad en la que ahora se encuentra. Si nos acercamos a esa plaza madrileña, como podríamos hacerlo a otros lugares como Nueva York, Corrío de Janeiro, Ciudad de México o por ejemplo Bangkok, podremos ver a cientos, a miles de viandantes paseando junto a ellas. Sabemos lo que pensamos de ellas, pero ¿qué piensan ellas del entorno en el que viven? ¿Qué creemos que piensa Julia, una de las hijas del escultor Jaume Plensa? Yo la veo como a gustito, no sé, estando el solcito en la cara y está ahí pues como de si está española totalmente, ¿no? Está mirando el edificio Colón diciendo que cuando van a terminar este edificio que llevan toda la vida para hacerlo. Pues que sepan el tráfico, que se queden, dejen descansar tranquila en la plaza. A mí me da la sensación que está meditando. Yo la veo muy relajada. Pensando en sus próximas vacaciones. Genera paz sobre todo, la estatua. Se está intentando buscar algo de calma en una ciudad muy estresante. Yo pienso que está pensando que por qué corre tanto la gente. No está triste ni está alegre. Está haciendo una autoreflexión. Saliendo de la realidad un poco, cerrando los ojos y tomándose cinco minutos. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Jaume Plensa, escultor, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y su creador? ¿Un creador tiene claro lo que piensa su creación, en este caso una escultura como Julia? Hombre, yo creo que Julia fue como un milagro, porque cuando se instaló en la plaza Colón, yo creo que le introdujo algo que no tenía, que es ternura. Y yo creo que la gente, la gente que pasa cada día por delante, toda la gente que vive en la zona, lo ha apreciado mucho. Yo creo que esta idea de intimidad en un lugar tan público como la plaza Colón, esta parece como una contradicción. Ha funcionado muy bien y la gente, yo creo que necesita estos lugares de reposo espirituales, estos espacios como de calma en estas situaciones urbanas tan densas y tan estresantes. Claro, es que es muy curioso, porque todos, yo esta mañana cuando anunciábamos que íbamos a hablar con Jaume Plensa, decía, cada vez que paso por ahí me da una sensación de paz esa estatua y es algo en lo que han coincido muchísimos de los oyentes, que la estatua está a gustito, que le da el sol, esa calma, esa paz. ¿Esta era tu voluntad? Sí, yo hace muchos años ya, del proyecto que hice en Chicago, la Crown Fountain, donde filmé el rostro de mil habitantes de la ciudad, que abrían y cerraban los ojos, era vídeo, y sacaban agua por sus bocas como unas antiguas gárgolas que había en las catedrales y en las antiguas fuentes. Yo intento siempre dar el protagonismo a la gente que vive en la ciudad, a la comunidad de una ciudad. Y para esto yo creo que has de generar silencio, has de generar calma para que la gente pueda oír de nuevo su propia respiración, la vibración de sus cuerpos, sus pensamientos sobre todo. Y yo creo que el mundo urbano ha estresado mucho el día a día de la gente y creo que es importante introducir belleza y sobre todo silencio y calma. Deberíamos instalar una Julia en cada esquina, Jaume, te lo digo en serio. A un creador, a un escultor, ¿le importa mucho lo que diga la gente de sus obras? Pues no, honestamente no. Lo que sí que es muy agradable es cuando la gente la adopta y la convierte en algo que forma parte del día a día de sus vidas. Yo creo que esto se me escapa. Muchas veces cuando inauguro una escultura y tengo que decir unas palabras, muchas veces digo, esta pieza ya no me pertenece, os pertenece a vosotros. Y en el caso de Madrid ha sido de las experiencias más maravillosas que me han pasado porque la instalé y en dos segundos ya no era mía de verdad, era de todos los madrileños. Y esto ha sido muy bonito. Pero ¿uno sabe por qué pasa esto? ¿Por qué se produce este hechizo entre los viandantes, entre los ciudadanos y la escultura? Porque puede pasar lo que ha pasado en Madrid y puede pasar que otra vez no suceda. Bueno, pues tal vez por eso sigo haciendo obras de arte y siendo artista porque yo tampoco lo sé. Cada día que entras en el estudio es como un gran enigma. Piensa una cosa, la escultura también es un trabajo de equipo, con gente, con colaboradores, con mucha gente y de pronto, como si dirigieras una orquesta, aparece esto que tú tenías en tu cabeza desde siempre. Julia había nacido antes de existir como objeto. Y entonces yo creo que es como verificar esta intuición. Es muy bonito. De mi parte yo creo que este intercambio de energía es maravilloso, pero nunca sabes qué pasará. Porque lo peor es la indiferencia, Jaume. Es decir, que la gente que pase alrededor le dé igual lo que hay ahí. Nunca me ha pasado, no lo sé. Pero supongo que la indiferencia también es un aprendizaje y una lección. No sé, yo creo que el arte lo que tiene de maravilloso es que es un camino que compartes contigo mismo y lo que acaba siendo milagroso que te decía antes es que los otros quieran compartirlo contigo. Supongo que la indiferencia es dura, sí. ¿Y tienen algo de vagabundas estas estatuas que van de una ciudad a otra? Sí, bueno, no sé. Antes has mencionado Río de Janeiro, esta pieza que estuvo expuesta seis meses y cuando se fue la gente se quejaba. Y entonces yo dije, es que esto es muy bueno porque muchas veces las exposiciones, en mi caso, empiezan cuando se acaban. Porque a veces tú sabes que en los espacios públicos la gente se queja. Necesitábamos el dinero para otras cosas o tal vez había preferencias. Pero cuando lo sacas, dicen, bueno, pero si estaba muy bien, ¿por qué la tocáis? Y entonces muchas veces las exposiciones empiezan cuando acaban porque la gente nota faltar lo que tanto quería y no se había dado cuenta aún. Yo creo que el arte tiene esta gran capacidad de hacerte recordar lo que tú no recordabas. Y yo creo que esto es muy importante y la escultura tiene esta gran capacidad de generar belleza y de hablar de lo invisible, de lo que no nos damos cuenta que existe porque es invisible y finalmente es lo más importante de nuestras vidas. ¿Por qué se hizo Jaume Aplensa escultor? Bueno, pues aún no lo sé. Si me lo preguntas más adelante igual lo sabré. Pero la verdad es que yo soy del Mediterráneo y tengo una necesidad absoluta de verificar lo que pienso. Mis ideas han de ser físicas. Necesito acariciar las cosas para entenderlas. Y entonces, pues aquello que dicen los ojos en los dedos, ¿sabes? Una cosa de... Y la pintura se me escapaba un poco. En cambio, la escultura tiene esta parte física de relación con tu cuerpo, con las cosas, con la realidad, que siempre me ha fascinado. Porque ¿cómo se hace una escultura de estas dimensiones? ¿Cómo se trabaja con esto? Porque claro, yo estoy pensando en las manos y estoy pensando en moldear, en esa cosa más pequeña, ¿no? Pero ¿cómo se hace una escultura así? No, yo desde hace muchos años... Yo empecé forjando hierro. Me gusta mucho el fuego, la transformación. Pero este tipo de obras, también desde hace muchos años, empiezan en un ordenador y se evolucionan con 3D, programas de 3D y realidad virtuales y estas cosas. Y tenemos un equipo maravilloso de gente con una calidad extraordinaria que me ayuda a fabricar estas cosas. Yo soy incapaz de fabricar esto. Bueno, no sé si te obsesiona, pero ¿piensas mucho en qué tienes que ser original? Ah, no, en absoluto. No, no, no. Es decir, también piensa que a veces el público coincide contigo y a veces no. Son caminos... Ahora mismo tengo... He inaugurado esta gran pieza en New Jersey, delante de Manhattan, en el río Hudson. Pero a la vez también he inaugurado una exposición en Chelsea, en la galería con la que trabajo en Nueva York. Claro, esto explica un poquito mi vida. Yo tengo una obra pública que siempre es muy mediática, porque claro, enseguida... Se ve, básicamente porque se ve. Exactamente, por sus dimensiones, etcétera. Y después una obra más privada, más íntima, que es la obra que expongo en galerías y museos. Y entonces, bueno, yo creo que esto es lo que equilibra la vida. Si a la gente le gusta o no le gusta esto, ya es otra cosa. Pero yo creo que he tenido esta suerte, porque a mí el espacio público me encanta, me obsesiona. Creo que es el gran lugar democrático donde desarrollar el arte e introducir belleza. Pero necesito mi día a día personal más íntimo, casi de diario, personal que es la galería y el museo. Claro, porque tú haces también dibujos, grabados, vídeos. Lo importante del arte, yo creo que no reside, no sé si coincides, tanto en el soporte como en lo que quieres expresar. Yo creo que es muy importante que quieres expresar. Muchas veces he hablado del contenedor y el contenido. Muchas veces he comparado mi obra con el mensaje dentro de una botella. Por supuesto, el mensaje es fundamental. Pero has de intentar construir una botella muy perfecta para que llegue lo más lejos posible este mensaje. Que no sepas a qué playa ha llegado, en este mar enorme que nos une a todos. Y entonces, bueno, pues buscas colaboradores que con su calidad técnica, estos grandes artesanos, estos grandes industriales técnicos, te ayuden a que esta botella sea lo más perfecta posible. Pero dentro estás guardando tu propio mensaje, este mensaje que quieres mandar lo más lejos posible. Hablabas antes de la belleza. ¿Puede haber belleza en mitad de lo más oscuro o en lo más sórdido? Por supuesto, porque la belleza es algo que el ser humano ha sabido siempre imaginar y encontrar. Yo soy un hombre muy positivo. Entonces, en los momentos más complejos de la vida y de la historia, estamos en momentos históricos muy complicados. Acabamos de salir de una pandemia o estamos intentando salir de una pandemia que, por desgracia, mucha gente ha muerto sin poder ni tan siquiera despedirse. Ha sido momentos muy difíciles para mucha gente. Pero todo y así siempre hay esta luz que nos espera. No sé, Shakespeare decía por larga que sea la noche siempre tiene su mañana. Quiero que escuchemos una reflexión del escritor desaparecido Roberto Bolaño. Hablaba de llegar al éxtasis de la plenitud en la creación y de las consecuencias de acercarse a este éxtasis. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido. El éxtasis tal cual quema. Porque el éxtasis es terrible. Es abrir los ojos ante algo difícil de nombrar y difícil de soportar. ¿Estás de acuerdo? ¿Llegar al éxtasis de la creación en el arte quema? Una reflexión. Hombre, yo creo que él hablaba en términos muy poéticos. Yo aún no sé lo que es esto. La verdad, aún estoy trabajando cada día para intentar sentirme satisfecho con mi obra. Aún no. Y siempre piensas que la próxima pieza será la buena. Antes hablabas tú de la estatua en New Jersey, el otro día, hace unas semanas, todos los noticieros de Estados Unidos contaban así, la llegada de esta estatua al margen del río Hudson, en New Jersey. Escucha. Se trata, lo apuntábamos antes, de una figura de 24 metros. Creo que la más grande que has construido nunca, que pide con su dedo índice ese gesto que todos conocemos, pide silencio mirando a Manhattan. Tú antes ya hablabas del ruido, pero ¿tú crees que vivimos en una época en la que la conversación se confunde demasiadas veces con el ruido? Completamente de acuerdo. Es decir, este silencio yo no se lo estoy pidiendo a Manhattan ni a nadie en concreto, sino es una actitud. Yo creo que estaba la pieza instalada delante del río y yo creo que el agua tiene este sonido profundo, esta voz maravillosa que nos habla permanentemente y que a veces se nos escapa, como el sonido de nuestros pensamientos. A veces hablamos, pero no estamos escuchándonos. Y yo creo que hay un momento de un gran ruido de mensajes y a veces cuando hablamos ya no sabemos si lo que decimos es un mensaje que nos ha llegado y lo repetimos como un eco. Yo creo que estaría bien saber más de cada uno de nosotros. A mí me interesa qué piensa cada individuo y en la gran diversidad de la humanidad encontrar esta explicación maravillosa del ser humano. No lo sé, yo no pido silencio de una forma taxativa. Ni autoritaria. Ni autoritaria. Es decir, por favor, escuchate un poquito, ¿sabes? Cierra los ojos. Imagina toda la belleza que acumulas en tu interior. Siempre hago mis retratos con los ojos cerrados, como sabes. Y últimamente estoy trabajando mucho esta posición de silencio o con las manos tapándose los ojos. Expuse una gran escultura hace tres años en la Quinta Avenida, que era así también, tapándose los ojos. Es decir, hay estas actitudes que muchas veces no son con los ojos como mejor aprecias las cosas, ni con la palabra como mejor te expresas, ni con los oídos como mejor escuchas. A veces has de tener otras habilidades, como por ejemplo la vibración de las cosas. Y esto, si no estás junto con las personas, es muy difícil. Hemos estado hablando antes con Manuel Delgado y con Marta Sanz del Espacio Público. Hablábamos de monumentos, precisamente. A ti te gusta recordar siempre, Jaume, que no hay mayor espacio público que el agua. Muchas de tus estatuas miran al mar o incluso se asientan sobre el agua misma. ¿Por qué eso? Sí. Bueno, tal vez por mi origen mediterráneo y también porque no sé por qué nunca logré nadar, no floto. Entonces, el único lugar en el mundo donde he sido feliz y he flotado ha sido en el mar muerto. Y esta contradicción tal vez me ha llevado a pensar que el agua es el gran puente que nos une. El 60% de nuestro cuerpo es agua. El 70% de la superficie de la tierra está cubierto de agua. Y le damos tan poco valor al agua que a veces me sorprende. Y entonces intento que muchas de mis obras estén cerca del agua o relacionadas con el agua. En esta Water Soul, el alma del agua, yo hablaba de las antiguas tribus que habitaban en la zona de New Jersey, que eran una tribu que se llamaban Lenapé. Y esta gente consideraba que todas las cosas que nos rodean tienen un alma. Y yo aún lo creo también. Yo pienso igual que ellos aún. Y por eso le titulé el alma del agua. ¿Piensas que ahora los que mandan, las administraciones, convierten en grandes monumentos no tanto las esculturas, otros soportes como los edificios, como si la arquitectura le hubiera ganado el pulso a los escultores? ¿Se exhiben como monumentos edificios encargados? Bueno, piensa que la arquitectura, aparte de una estética, también ofrece un comercio. Es decir, tú puedes vender pisos o alquilar tiendas. La escultura no ofrece nada más que por ella misma. También me has oído decir muchas veces que el arte no sirve para nada. Por eso es tan importante. Y entonces yo creo que necesitamos cosas que nos unan sin ninguna función útil. Y yo creo que la gran demostración es Julia en la Plaza Colón. En este sentido, una plaza que, como tantas plazas en el mundo hoy en día, se ha ido acumulando de cosas que muchas veces no hacían falta, o sí, pero que no han encajado bien. Y Julia, de pronto, le da un orden, le da una paz, como una ternura, como yo te decía. Y, en cambio, no tiene una función concreta. Pero yo creo que a veces el político ha olvidado que el arte tiene esta gran capacidad de soplar un alma dentro de las cosas. Jaume Aplensa, un placer y un honor. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. A tu botella vacía. Calma, tranquilidad. Me ha dejado llevar por sus pensamientos. Refresionando en quizás en su vida o en el futuro. Concentración, trompetión, de sí mismo. Pensar en sí mismo. Hoy por hoy.